Tan solo en Tlaxcala existen un total de 4.958 credenciales para votar que no han sido recogidas por sus titulares. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional Electoral en la entidad. En este sentido, la vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE, Eilin Sacaula Cárdenas, señaló que existen diversas razones por las cuales la población no acude a recoger su plástico, entre ellas fallecimiento, cambio de domicilio o corrección de datos. Nos pasa mucho también que van creyendo que perdieron su credencial, hacen un trámite por extravío, en el Inter, en el que nosotros les entregamos la nueva, encuentran la anterior y entonces ya no recogen la nueva, esa es otra de las causas. Entonces es lo mismo, lo mismo que te comentaba, debemos recoger la nueva porque la anterior se da de baja, entonces ya no estamos en padrón, ya no estamos en lista nominal, ya no podemos identificarnos ante las instituciones que nos piden la credencial para votar como identificación. La vocal del INE dio a conocer que el Distrito 01 de Apisaco cuenta con 1.822 credenciales que están esperando a ser recogidas. El Distrito 2 de Tlaxcala tiene 2.051, mientras que el 03 de Zacatelco cuenta con 1.085 plásticos disponibles. En caso de que las credenciales para votar no sean recogidas en un plazo de dos años, serán destruidas ante la presencia de los partidos políticos. Tiene que acudir al mismo módulo en el que hicieron su trámite. Para recoger credencial no les pedimos ningún documento porque hacemos la identificación por huellas dactilares, entonces no es necesario portar ningún documento. Si tiene el talón que les entregamos al momento de hacer el trámite, se lleva. Si no, no hay ningún problema. La identificación se hace por huellas. Finalmente, Ilinza Caula recordó que la población puede acudir a alguno de los 10 módulos del INE instalados en el Estado, seis de ellos fijos ubicados en Tlaxcala, Apisaco, San Pablo del Monte, Zacatelco, Guamantle y Calpulalpan, que operan en un horario de 8 a 20 horas, así como los módulos itinerantes que brindan servicio de 9 a 16 horas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.